Marcando nueva zona segura Tiene que venir, tiene que venir El resto está, boludo, el resto del lado Estás perdiendo terreno A la zona segura ahora Entra otro último, Pipi Pipi, tenés uno ahí delante de tu hijo de putin No, no, no le veo Vete La máscara, boludo Puto Puto Mira el Pipi, mira el Pipi Mira el Pipi, por favor No, que salvado Qué más subcaso que le he metido, boludo ¿Te gustó ese jugador o no? ¿Te gustó? Jajaja